Pensar, con tan solo 10 años, escribir tanto descargo en una letra, La vida es como un juego, participamos todos, tiene reglas, tiene truco, por eso siempre este modo, la supervivencia es nada, el ser inteligente, pensar muy bien cada paso y no sumarse al delincuente, el fracaso siempre lleva a el mismo destino, dos caminos diferentes y elegir por uno mismo, cuantas veces me he caído el ánimo casi colgado, amigos no tan amigos me han llevado al fracaso, entre drogas y alcohol sentí mi cuerpo estancado, que no tenía solución, que mi vida había acabado, del error siempre se aprende la lección, ya la entendí, el castigo es necesario y tantas veces lo viví, en una letra descargo el sentimiento acumulado, la rabia interna intensa que sigue del otro lado, de un lado está el bueno y del otro siempre está el malo, esperando aferrarse a ese sueño sin recado, siempre está el egoísta diciendo que ha fallado, es que no te apoya nada, es que te quiere ver tirado, como un perro sin rescate te sentí cuando te hablan, que sos diferente a todos, te marginan y maltratan, el amor en las historias siempre es final feliz, solo que en la realidad siempre te toca sufrir, una carta y un problema solo impuestos y más cuentas, muchos se quedan sin casa y otros andan en la rienda, esta carta te destroza pero hay otras que matan, dice que te ha dejado tu pareja y te matan, la solución no es el final, tras siempre hay una, que te quiere y que te ama, en fin siempre hay alguna, nada más siempre ha negado al humilde o al pobre, se fijan solo en la ropa y no se fijan en el hombre, cuanta gente ha cambiado solo por una mujer, la vida es un cuento de hadas, solo tienes que creer, la vida es como un juego, participamos todos, tienes reglas, tienes trucos, por eso siempre este modo, la supervivencia nada, el ser inteligente, pensar muy bien cada paso y no sumarse de mi fuente, tanta gente con un sueño, el vicio te lo acaba, soñar con un doctorado, probaste yo la drogada, la gente masoquista le hacen daño y le agrada, enfocarte en un destino pésimamente quebrada, el dolor no es trabajo, el trabajo no es obligado, obligado a lo muerto, lo muerto los olvidamos, así es, esta cadena que sigue y nos condena, ni por plata la frenamos al mundial, la gran regla, sega, 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 con destrozo, destrozo, todos los botanes, planes que fueron para disfrutar todos los familiares, la vida es como un juego, participamos todos, tienes reglas, tienes trucos, por eso siempre este modo, la supervivencia nada, el ser inteligente, pensar muy bien cada paso y no sumarse al delincuente, la vida es como un juego, participamos todos, tienes reglas, tienes trucos, por eso siempre este modo, la supervivencia nada, el ser inteligente, pensar muy bien cada paso y no sumarse al delincuente, te amo, la palabra destrucción, destrucción, puede ser la solución, 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 que esquiva todo problema, el problema, que los muertos nunca vuelvan.